¡Sólo una boca que se pueda besar, compensa de tanto penar! ¡Sólo una fresca boca de mujer, la vida pueda hacernos comprender! Besar su fresca boca y aquí dejar, cuando es pesar y sentimiento y dolor Porque unos labios de mujer al amar, es el consuelo que hay mayor ¡Bella mujer! ¡Me has de querer! ¡Sin ti me muero! ¡Soy arriero! ¡Y la moja de ser mía! Aquí vendrá, sí, aquí la espero En mis brazos habrá de caer Mariblanca yo habré de vencer Aquí te espero ¡Ay, me sonera! ¡Ay, me sonera que detienes mi carrera! ¡Ay, me sonera que detienes mi carrera! ¡Preso en las redes del encanto de tu cara! ¡Ay, me sonera que detienes mi carrera! ¡El alma llena de pasión, esclavo soy de tu ilusión! ¡Ay, me sonera, deja que muera por tu amor! ¡Ay, me sonera, deja que muera por tu amor!